Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn y en este caso siguen las buenas noticias porque Kefir además del super cambio que hizo en estos días con el pase de temporada tiene algo que hace todos los meses que habla muy bien de ellos y es muy bueno para la comunidad que es regalar pases premium con 10 niveles extra, como se gana eso, como se participa, te lo explico todo en este video, vamonos para el juego. Bien gente estamos acá dentro del juego, si como digo primero antes que nada disculpen la desprolijía con el micrófono en la mano, si lo voy a dejar acá si no se escuche no se me ve, tengan en cuenta de que estamos con mitad de la computadora acá y la mitad en el departamento, estoy en plena mudanza, el internet también me va mal pero vamos a estar tratando de hacer directo. Recuerden también que hubo un cambio muy muy interesante que es el tema de poder hacer esto en familia y PBE sin PVP pero además hay un tip para poder farmear 15, 18 esferas por zona, si en realidad se puede farmear mucho más, ahora lo vamos a estar viendo eso. Pero vamos a hablar primero de lo importante, que es lo importante, el sorteo de 3 pases premium, si, como se participa, como vamos a hacer, bueno uno como siempre a través de este video, comentar en el video quiero ganar, todo junto, todo mayúscula, quiero ganar, obviamente quiero ganar, gracias Javi, quiero ganar esto, quiero ganar aquello, si. El segundo pase se va a estar entregando a través de Twitch, si, recuerden tienen el link abajo, si, igual es en Twitch, JaviG-YT, somos 3881, pueden ir ahí, vamos a estar en directo en simultáneo, si, siempre hacemos lo mismo. Fíjense que cuando arranca correr el tiempo, entramos, son amigos, si, no hay PVP, es PV, usamos una llave, lo que tenemos que hacer es ir rápidamente al centro, lo más rápido que puedan y agarrar eso, si, tengan en cuenta de que hay 3 esferas mínimos que conseguís, si, bueno, recuerden primero lo que hacen es, uh, no me cambié la clase y la verga que me parió, si, lo primero que hacen es matar al traidor, que en este caso, no, voy a salir y a cambiarme la clase. Lo primero que hacen es matar al traidor, traten, si, de chequear que tengan la clase correcta cuando entran a la zona, porque si, no va a pasar lo que me pasa a mi, que siempre entro con la clase cambiada y es una F, no, entonces, eh, matan al traidor, si, apenas entran, recuerden que esto es PV, así que pueden tomarse el tiempo que necesiten, no hay nadie que te pueda venir a matar, y como digo, consiguen mínimo 3 esferas azules, mínimo 3 esferas azules, si, entonces, si abren algún otro cofre, pueden conseguir algunas extras, si ustedes son jugadores que, eh, no sé, te faltan ganzúas o no tenés ganzúas, abran todos los cofres de adentro porque te llenas de ganzúas y de hachas, si, tengan en cuenta que los cofres de ahí afuera tienen materiales básicos para, eh, crear hachas, para crear, eh, si, las hachas de nivel 1 y las hachas robustas de nivel 2 para poder romper estos primeros muros, si, recuerden revisar los cuerpos de los zombies porque a veces salen las medallitas moradas para comprar cosas en el comerciante, y recuerden que si entran por acá del muro nivel 2, no se gasta el hacha completa y entran directamente al centro, si entran por los de nivel 1, obviamente van a encontrarse con, eh, con, eh, doble muro, pero bueno, tienen la posibilidad también de encontrar cofre, como digo, en los cofres estos de la zona pueden encontrarse cosas básicas, si, como recursos básicos, también se pueden encontrar ganzúas, pueden encontrar esferas extras, si, a esas 3 que le digo que, si, 3 sale seguro y pueden conseguir esferas extras en estos cofres, y a su vez, además de conseguir esferas extras, pueden llegar a conseguir, que es lo importante, eh, ganzúas de nivel 1, de nivel 2 y cosas legendarias, así que, si, yo lo que recomiendo es que hagan, ven, fíjense, mira, pergaminos también para la temporada del paso secundario, ganzúas de nivel 1, ganzúas de nivel 2 y hacha, si, entonces ya con esa hacha tenés para hacer varias de estas zonas o para hacer las brújulas, entonces no van a gastar casi nada de materiales, recuerden cuando abren esto va a salir el traidor, si, ahí viene, tenemos que matar dos traidores y no hace falta matar a los zombies, solamente hay que matar a los traidores, los zombies los podemos esquivar solamente pasando agachado por atrás y listo, si, matamos al primer traidor, perfecto, revisamos, si, como le digo, monedita, y ahora vamos a buscar al segundo traidor, si, pasamos agachado por acá, cuando entremos a la zona va a venir el segundo traidor, ahí nos vio, y nos vio el mago también, así que cagamos bien, matamos a los dos y luego abrimos el centro, si, como digo, si ustedes usan el buff que dan en la temporada, en la zona de temporada, el buff para sacar esferas extra de los traidores, puede ser que consigan también esferas abriendo, matando traidores como esos que están ahí y si no digo, en estos tres cofres que están acá, si o si van a conseguir tres esferas azules, si, agarramos la esfera, nos vamos para el segundo cofre, segunda esfera, tercer cofre, tercera esfera entonces, haciendo esto con seis, si o si, tres esferas, si, rápido, sencillo, fíjense, también monedita y cosas y demás, si, y una vez que abrimos estos tres cofres, si quieren abrir los otros pueden llegar a conseguir, o los traidores te pueden dar esferas extra, yo lo que recomiendo es agarrar estos tres cofres, si, apenas abre la zona, 15 minutos, está abierta la zona ustedes agarran, entran, rompen un muro, van al centro, agarran las tres esferas azules, el cofre que esté ahí, y se van, si, las moneditas de temporada, y se van una vez que salen, apenas salen, vuelven a entrar, entonces, yo acá tardé un poco porque estoy grabando y todo eso, no, pero, lo pueden hacer en familia lo pueden hacer en solitario, si, si, por más que siempre sea la zona de familia, pueden entrar solo, como estoy haciendo yo y fíjense que todavía queda 10 minutos de la zona abierta, le damos entrar, no gasta llave, con la misma llave que hicimos el primer, la primera apertura seguimos usando la misma llave, si, entonces, usamos una sola llave, abrimos los tres cofres y nos toca una zona totalmente nueva si, una zona totalmente nueva cerrada, entonces, obviamente, lo mismo, volvemos a matar al traidor, si le tiramos el rayito, nos tomamos unas pociones, y fíjense que la zona está nuevamente reiniciada entonces, obviamente, que la idea es ir de nuevo al centro, agarrar las tres esferas y salirse, si y esto lo hacen constantemente, varias veces, hasta que, obviamente, que se acabe el tiempo de la zona, si cuando queden 5 o 6 segundos, entran por última vez, y en ese último intento, yo ahí si recomiendo hacer toda la zona completa o sea, apenas abre, 15 minutos, entran, cofres, se van, entran, cofres, se van, entran, cofres, se van, sí, cofres del centro, me refiero, ¿no? hacen eso, una vez que le esté quedando poco tiempo, ahí sí ya entran y consiguen el abrir toda la base pero así se van a llenar de esferas, totalmente PB, igual, obviamente, que hay gente que prefiere entrar 15 minutos y hacerse la zona completa de todo porque están buscando ganzúas o lo que fuese bueno, eso ya depende de cada uno, si, yo estoy hablando siempre puramente de la temporada o sea, a mí lo que me interesa es terminar el pase cuanto antes, entonces, hacer esto sacas 15 esferas, ya son para 2, 3 días, la temporada le queda, no sé, cuántos días le queda calculas cuánto vas a necesitar y haces solamente lo necesario, ¿sí? así que un pequeño tips para esto de hacer la temporada, ¿sí? para conseguir todo lo que necesitamos de la temporada obviamente que lo más importante del video era comentar las cosas bien que está haciendo Crefier la verdad que este cambio es un cambio que yo creo que a todos nos gustó la gente que es fanática del PVP va a seguir haciendo la zona en Sagitario con su PVP hermoso y la gente que le gusta el PVP lo va a hacer así como lo estamos haciendo nosotros ahora así que todos felices, ¿sí? tengan en cuenta, miren una esfera en el cofre, ¿sí? entonces esta zona tiene 3 esferas en el centro más esa 4 hay gente que me dice saco hasta 6 esferas, así que a darle caña a esto, ¿sí? esperamos que salga traidor, ahí vienen entonces es así como se sube el pase, ¿sí? recuerden sorteo activo entonces dentro del canal si tienen que comentar este video, quiero ganar, ¿sí? comentan el video uno sale a través de este video, uno sale a través del directo de YouTube y otro sale a través de directo de Twitch, ¿sí? tres ganadores, uno por video dos a través de los directos y recuerden suscribirse y seguirme en Instagram seguirme en TikTok, seguirme en las redes sociales que van a ver muchos premios y tengo un reto que voy a estar haciendo también este mes así que traten de ayudar a colaborar con el reto y hacemos un premio aún mayor y fíjense que en una zona así nomás hecha, miren sacamos 4 ganzúas azules, 2 verdes, 2 hachas, alguna ropa, un pergamino azul 13 monedas de estas, 7 de esto y como digo acá podríamos entrar 2 veces más o hasta 3 veces más y sacar muchas cosas así que un pequeño tips que les dejo, recuerden suscribirse a mi canal de Twitch que vamos a estar haciendo un sorteo por ahí el otro va a ser a través del video de este canal, recuerden ir a Instagram y a TikTok para dejar su follow es totalmente gratis también eso y el reto que les tengo propuesto es tengan en cuenta este gráfico que estamos viendo acá personas suscriptas que vieron mi canal en marzo 8.170 vistas o horas 8.000 horas fueron vistas por personas que están suscriptas pero miren este número que es lo que me está preocupando a mí que son 5.000 horas que pasaron viendo mi canal personas que no están suscriptas, o sea que la idea es en abril bajar esto fíjense que en marzo 8.000 horas de visualización personas suscriptas y 5.000 de no suscriptas la idea es bajar esto por lo menos 1.000, o sea que terminar abril con 4.000 horas de visualización personas que no son suscriptas o sea que suscríbanse si no están suscritos revisen el botón rojo apretado y si logramos bajar esto en el mes de abril vamos a hacer un super mega sorteo al finalizar el mes así que no es meta de llegar a los 23, 24, 50, 100, no es nada de eso sino que es reducir esto porque hay mucha gente que está viendo mis videos, hay mucha gente que no sé si le gusta o no pero si lo siguen mirando es por algo y la idea es que se suscriban porque hay mucha gente que capaz que lo mira entero y no se da cuenta que no está suscripta entonces hay que bajar eso, así que ayudadme a completar ese logro como digo, sorteo de 3 pases de temporada premium se suscriben, activan la campanita, dejan un like y ayuden a bajar eso nos vemos en el próximo video, un abrazo grande, se cuidan, chau chau